Acompañada del hitmaker Justin Quiles con ustedes... ¡Anita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un perreíto en la pared Y yo soy un canso que quiere resolver Anita, me quieran volver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' ver Pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te voy a volver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Y yo soy un canso que quiere resolver Pero no te voy a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y yo soy un canso que quiere resolver Y yo quiero hacer Y yo quiero hacer Y yo quiero hacer Subulan starting Descen Subulan starting Subulanating 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 Pedro Sampaio ¡Vai! Saga para mí, olha para atrás Está gozazinho, eu quero más Saga para mí, olha para atrás Está gozazinho, eu quero más Saga para mí, olha para atrás